¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Los tengo en línea? Me encanta, me encanta, me encanta. Ya están entrando. Entré un minutito antes para saludarlos y darles las gracias por acompañarme en este, nuestro primer happy hour. Levante la mano quien tiene su drink ya listo, ¿eh? ¡Eso! Me gusta, levanten su mano. Me encanta, me encanta. Pues bienvenidos, bienvenidos. Entonces, hice esto, este bar, aquí en su casa, este rincón, para poder platicar de estos temas que tanto nos gustan y sobre todo que nos hacen crecer. Yo siempre he creído que lo más importante es dejarle algo a la gente, ¿no? Y eso es lo que pretendo con esta hora tan rica, que ustedes se vayan nutridos, que les den ganas de regresar. Y bueno, voy a esperar a que se una a nosotros esta persona que admiro, respeto y quiero muchísimo porque tiene el don de cambiar vidas. Y la vida de él cambió de un momento para otro. Ya van a conocer un poco más de su historia, de mi querido doctor César Lozano. Él era médico cirujano por más de 20 años y por azar es el destino. Terminó hoy siendo conferencista, escritor, motivador y cambiando vidas. Y yo creo que de eso vamos a hablar, de cómo a veces el destino nos juega a cosas raras y terminamos viviendo la mejor historia de nuestras vidas. Así que yo creo que en este momento todos necesitamos eso, inyectarnos de fe, de esperanza, de reinventarnos y de darnos cuenta que siempre hay una luz al final del camino. Y a veces Dios tiene extrañas formas de mostrarnos a dónde debemos ir y cuál es nuestro destino. Así que pues bienvenidos, preparen su drink. Ya estamos desde donde nos saludan. Envíenme también preguntas que quieran para mi querido doctor César Lozano. Vamos a ver si ya lo tenemos. Aquí está, ya. Ahí está. Lo estamos esperando para conversar rico y saboroso. Aquí estoy, querida Carla. ¿Cómo estás? Déjame subir un poquito el volumen. ¿Cómo estás, Carla? Ay, pues feliz. Muy agradecida de que hayas aceptado ser mi padrino en esta aventura, en esta locura que siempre quise hacer y creo que llegó en el momento perfecto. ¿Tienes tu vinito? Aquí lo tengo. Y salud. Salud. Salud contigo, Carla. Y sobre todo por este primer programa de muchos que vas a realizar con tanta gente que te quiere. Le pedí a mis seguidores que te vieran en este momento también. Y porque poca gente conoce la faceta que yo conozco tuya de una mujer tan carismática, tan linda, tan encantadora, cada que voy a despierta. Pues, ¿qué te digo? Me hace sentir en casa. Tanto tú como Luz María, todos los conductores, Carlitos Calderón. ¿Qué te digo? Y feliz de tener esta charla contigo. Prometo al público que nos la vamos a pasar padrísimo. No se me vayan. Quédense porque fuertes declaraciones el día de hoy. Fuertes declaraciones, mi César. Y sabes que yo quiero comenzar porque tu historia es impresionante. O sea, eras un doctor, médico, cirujano y partero también. O sea, ¿quién te iba a imaginar? Y de repente la vida te juega una pasada y de repente terminas motivando y cambiando vidas. Y te lo pregunto porque hoy quizá es la jugada que nos está haciendo el destino. Y es la manera en la que nos tenemos que reinventar. Pero ¿cómo se reinventa uno? ¿Cómo no pierdes la fe? ¿Cómo te das cuenta que quizá no era por allá y era por acá? Fíjate qué buena pregunta me haces porque la misma me lo ha preguntado yo una y otra vez. Pero siempre me ha estado reinventando este antecedente que mencionas de que antes yo era médico, cirujano y seguiré siendo médico hasta que me muera. Digo antes porque no lo estoy ejerciendo activamente en un hospital. Pero sí, la vida es cambiante. Y aquella persona que ahorita esté sufriendo, pues es natural. Se vale sentir, se vale llorar, se vale decir. No es justo lo que estoy viviendo, no es justo cómo nos ha afectado económicamente, no es justo a veces la mala relación de pareja o darte cuenta que estás casado con una persona que en crisis sacó su peor versión. Pero démonos el derecho de sufrir, démonos el derecho de sentir como dice Luz María Doria en su libro, en su primer libro. Si no te das el derecho de vivir, de llorar, de sentir, de decir me duele, se encapsula la emoción, Carla. Y al encapsularse la emoción, empiezas con problemas de ansiedad, de tristeza y luego depresión. Y luego empiezas a buscar ansiolíticos y luego buscas algo más fuerte. Y ahora ahí está la respuesta. ¿Por qué tanta gente entra al mundo de las drogas, querida Carla? Y yo creo que se vale sentir, se vale echar madres, se vale enojarse. Se vale rayársela. Rayársela al pinche virus y rayársela a todo. Se vale. Porque hay gente que me ha dicho a mí, Carla, bueno, y usted nunca se enoja. ¡Uy, puta madre, no me has visto! ¿A quién le ha pensado la madre? A ver, ¿a quién? Ah, no, fíjate que me enojo, pero con elegancia, Carla. Porque hay gente que se enoja chafeando. Hoy voy a darle tips a las solteras que no salen ni en rifa. Les vamos a dar tips a las casadas. A las casadas que dicen, es que no me quiere. Es que ya me di cuenta que no, que no soy prioridad en su vida. No seas naca, Rosa. Quédate conmigo, la vamos a pasar muy padre. Y le voy a dar tips también a los señores, porque te siguen muchos hombres, Carla. Y muchos hombres que dicen, bueno, yo leo lo que te ponen de comentarios, Carla, que he subido una foto contigo, ¿verdad? Y les voy a dar tips a todos. Y creo que esta plática va a ser interesantísima. Oye, vamos a pasar por eso. Por los tips para los viejos condenados, que de repente se ponen, ¿a poco no? Como de insoportables. Y luego se les soltan los viejos románticos. Cuando andan de novios, ahí andan ahí como perritos falderos. Ya nomás me casas y a la porra, ¿no? Pero los viejos, ¿qué dijiste? Los viejos canijos. A ver. El mío no me ha salido canijos. El tuyo, no, no, no. No, hablamos de otros, del primo de un amigo. Es que el mío nunca fue romántico. O sea, nunca fue romántico. Yo sabía lo que iba. Ahí está la respuesta. A ver, ahí está la respuesta. Por eso te estás quejando de los viejos que antes eran románticos. Porque somos muy buenos para actuar. A ver, vamos a aclarar algo, ¿eh? Prepárense porque vienen fuertes declaraciones. Número uno. Todos actuamos en el noviazgo. Todos, todos. Mujeres y hombres. Ay, Carla, por favor. Cuando ibas a comer con alguien. Poquillo, poquillo. Yo como poquito. No, ay, mira, Carlita, cosita, bebé. No voy a comer más. No, mi amor, ya llené. Y ahorita sabrá. Bueno, yo estoy poniendo un ejemplo. Dos. Los hombres somos muy buenos para actuar máximo tres años. Máximo tres años, siempre y cuando lo puedas ver a los ojos. En relaciones a distancia podemos actuar más. Las mujeres son más. Oye, Dios, estamos a distancia. No me digas eso. Bueno, pero te salió, te salió bueno el muchachito. Buen amor. Salió, salió bien. O sea, tuviste la gran bendición de que fue auténtico y fue honesto. Pero hay unos, acuérdate de la etapa del enamoramiento y la etapa del amor verdadero, que lo dije contigo en un segmento en Despierta. Hay dos etapas bien importantes en el amor. La etapa del enamoramiento es donde le vemos cualidades que ni tiene. Mamá cocina riquísimo ella. ¿Cómo era? Pues una sopa que, mira, mamá, me chupaba los dedos. Pues maruchi o maruchan. Ay, mijito, no jodas, mijito, esta es instantánea. Papá, mi amor, es que mamá, está guapísimo. Mijita, en serio, sí, mamá, unas nalgas. Y lo ves, ¿cuál? Ese, eso. O sea, nada más tú lo ves nalgón. O sea, en la etapa del enamoramiento, tú le ves cualidades que no tiene. Le ves características que no tiene. Simplemente son características que tú necesitas y que tú andas buscando y tu subconsciente te hace creer que las tiene. Es que es bien amable. Oye, no, tiene un genio de la chingada. No, es que yo lo vi. Espérame, es tan fiel. No, hermosa. No, yo vi a tu amiguito, a tu noviecito abrazándose ahí en el parque ese. No, es que él tiene el don de la sanación. Ay, más sí o más bruta. O sea, hay mucha gente que cree ver lo que no hay, pero porque es lo que te urge, es lo que necesitas. Por eso hice una frase matona que dice, con hambre, cualquier taco placero, gediondo y sudado te sabe a gloria. Lo mismo sucede en el amor. Sí, es cierto. Los tacos esos sudados son re buenos. Riquísimas, con hambre hasta cualquier taco no sabe a gloria. Pero lo malo es que eso mismo lo aplicamos en el amor. Y en el amor, cuando alguien anda hambreado, por no decir urgido o urgida, le dicen siéntate y se acuesta, pues ya sabes que hay unas que están así de que... Y hay unos que andan... O sea, acá, acá, y acá... Andan que les hierve las cositas. Ven cualquier... Hola. Ay, está enamorado de mí. Pero es porque estás urgida, Rosa. No seas naca, Rosa María. O sea, ¿entendiste, Ernestina, Francis, Juaní, Marta? O sea, no agarren arañas pantioneras. Pásense a la segunda etapa del amor, que es la del amor verdadero. En el enamoramiento se elevan tres alegres comadres. La dopamina, la endorfina y la serotonina. Son tres sustancias que se elevan y que nos hacen sentir la taquicardia. Mariposas en el estómago y en otras partes. ¡Uy! ¡Ricos son! Así esas, esas, que siente uno así. Bueno, se elevan. Pero esas tardan en bajar de tres meses a tres años. Que es la etapa que dura la etapa esa del enamoramiento, de la taquicardia, de que ves cosas que ni tiene. A los tres años. Ese gordito, chiquito, cosita, bebé, pirringuis, pirringuis. ¿Y dónde está mi bombi? ¿Por qué bombi? Por bombón. Mmm, cosita. O sea, pero eso baja a los tres meses, de tres meses a tres años. Entonces, yo les sugiero a todas las que te siguen y a todos los que nos siguen, Carla, que lo ideal es esperarnos de dos a tres años para decidir si acepto. Mira. Bien. ¿Cuánto duraste de novio con el susodicho? Te digo, duré, mira, diez años de novio. Diez, César. No, mi rey, ya no. Y siete de lejos. Ah. No manches, o sea, te digo que. Pero aparte, ¿sabes qué? Yo no le aflojaba el bizcocho. Yo creo que por eso... Nada. ¿Por qué crees que lo traías tan engreído? Porque no aflojaste bizcocho. Pues cuando a un hombre no le dan lo que quiere, más lucha por él. Pero a la primera cita, ya anda, mi reina, aquel, abriendo, abriendo plaza. Abriendo plaza. Y luego dices, ya no me volvió a hablar, pues porque ya agarró lo que quería, Rosa. No seas naca, mamita. Date a desear. Aquí, pero no tanto. Esta se dio a desear diecisiete años. Digo, pues estoy de acuerdo. No, yo diez, no, yo diez. Siete de lejos y tres juntitos. No, no tanto, no manches, no iba a aguantar. Ah, yo pensé que es diecisiete años. Dije, no, hombre, ya era monja. Esto ya era un monasterio. Eso ya era una santidad. Ya le habían salido telarañas al pobre. Así una amiga que se anda casando y tiene cincuenta y ocho años. Y la otra vez me dice, y soy virgen, híjole, mi reina. Dile que lleve entre todos en la noche de bodas que lleve un taladro. Por favor, te lo voy a encargar. Se van. Aquello ya está cerrado. Tierra y lodo, mi reina. No, taladro, taladro, taladro. Hay que llevarlo. Ay, no, qué barra. Iba a decir cincel y martillo, pero es violencia. Sí, sí, no, tampoco, tampoco. Una sierra para... Ay, con tanto brote de violencia ya no queremos hablar nada de violencia. No, no, para nada. Oye, una sierra para limpiar aquellito. Es lo que yo decía, porque imagínate, sin usarlo para allá. Oye, y hay que podar. Oigan, por favor. Por favor, a ver, hay que podar el asunto. Oye, ya se está poniendo. Apenas llevamos dos tragos y ya estamos hablando de cosas. Hay que podar de vez en cuando. Porque hay gente que tiene aquella... Oye, yo como médico, pues cuando yo ejercía mi carrera, me llegaba. Oye, yo pensé que eran unos cucarachos. Era, ¿qué es esto? Es este estropajo que trae ahí. O sea, de vez en cuando la podadita, una cortadita ahí. Y acá la podadita. Los hombres, pues no, aquí a las mujeres les gusta que se vea. Pero podado. No así, ¡pua! Hace unas cosas negras. Parece que hay una araña saliendo ahí. Oye, aparte, en la cuarentena, qué bueno que dices lo de la podadita. Porque yo creo que, y me incluyo, ¿eh? Nos descuidamos muy cañón. Y ahí también viene la parte de mujeres. O sea, a veces echamos toda la culpa a los hombres. Pero también nosotros nos descuidamos. Y, ¡ay, que me duele la cabeza! Y te voy a decir algo, ¿eh? A ti que te tengo confianza. Además, acabo, nada más somos poquitos. Nada más somos poquitos, a ver. Mira, cuando yo me casé recién. Ya sabes, que vas a la luna de miel. Y luego el primer año de casada. Yo me llevaba mis negrillés. Uno para cada día. ¿Ya sabes? Entonces yo era, ¡ay, sí, mi amor! Yo hago la música. Tú platica y yo hago la música. Espérate, si era. Yo me sentía soñada, ¿no? Y de repente, te juro, al año, pues empecé a comprarme el calzonzote de abuela. Bien cómodo. Con mis pantalones de algodón deliciosos. Y te juro que mi marido me dice, ahora. O sea, continuo jugando como fiebre. Al principio bien sexy. Y de repente ahora me sale como un calzón así de... Que parece... Aquel calzón de abuela. De esos anchos. Oye, vamos a ser sinceros. Ahora voy yo. Así como estamos en confesiones. Yo cuando me casé, me llevé unas pijamas pegaditas. De esas que se te levanta la nalguita y que se ve el bultito. Que se ve que sí hay. Que se ve que sí hay. Y la pijamita, pero así pegadita. Y luego le cambié a unos shorts pegaditos. Y luego cambié a unos shorts ya no tan pegaditos. Y ahorita. Oye, duermo con unos shorts matapaciones. De esos con el encuarte a la rodilla. Que parece que anda uno todo cagado. Y digo, y me dice mi esposa. No tengo nada en contra de tus shorts, que diondos. Pero, pero mi amor. Ponte esos que te quedaban. Y eso me lo dijo Antier. Ponte aquellos. No, no duermo. Le dije. No, no, no. Ya uno. Sí, no duermo. Aquella cosa apretada. No. No, no, no. Eso de dormir con el que dormí con tanga. Y con algo ahí de encuarte. Ay, no. Es nomás en las películas. En las películas ves eso. Pero, en verdad que ya no es. Eso es lo que te quiero preguntar. O sea, de repente ves a estas parejas. Y ay, que me miran muy. Y besito. Y que hay. Los que han conocido a una pareja. Que me dicen que ellos todos los días. Todos los días tienen. Y que ella es súper sexy. Que ella nunca se lo niega. ¿Será cierto? O es ese dicho de dime de qué presumes. Y te diré de qué careces. Dime qué presumes. Te diré qué careces. La mayoría de los que dicen. Yo diario. Los que verdaderamente lo hacemos diario. No, no te creas, no te creas, no te creas. No, yo no. No, no es cierto. Oye, pero te voy a decir una cosa. La mayoría de la gente le encanta presumir en eso. Y hay comentarios que no vienen al caso. Como, por ejemplo, el que verdaderamente es bien cachondo o cachonda, no lo anda pregonando. Ellos son cachonditos y están riéndose y todo. Y no dicen. Pero los que quieren que se los cachonden y quieren que se los manoseen y quieren. Son los que diario. O sea, es como las redes sociales. Todos presentamos en las redes la mejor versión de nosotros. Aquí, con mi amorcito, comiendo bien rico. A ver, esa es la escena que tú ves. Hola, aquí estamos mi amor y yo comiendo bien sabroso. Saludos desde Cancún. Nos amamos. Nos amamos ella y yo, ¿eh? Pero lo que la gente no vio fue antes. Lo que pasó antes. Ándale. Un video. No, chingues. Un video. Uno y ya. Ándale. Ándale. A ver. Primero la foto. No, así no. Sonríe, Arturo. Sonríe. Mira. Hacen la boca así. Pero eso es lo que no ve. Eso es lo que no vemos. Que sonrías, te digo. Que te rías, hijo de la rechingada. No, no. Lo voy a borrar otra vez. Y el pelado ya está harto de tus chingados videos. Está bien, Juan. Otra vez. Y otra vez. Y una vez más. Eso me quiere. Y ahora salí cachetona. Espera, ahora se me ve acá al lado. No, se me ve la inyectada de labio. Y así, oye. Pues oye, ¿qué es eso? O digo, cada quien enseña la mejor versión. ¿Quién? Cada quien cuenta la mejor historia. Cada quien dice lo bonito de su vida. Pero si escarbáramos la vida de todos, y me incluyo, de veras. Todos tenemos broncas. Todos tenemos carencias. El matrimonio Disney, ese no existe en la vida real. Hay broncas en todas las vidas de todos. ¿Estás de acuerdo conmigo? 100%. 100%. Mira, por ejemplo, te voy a decir una cosa. A mí, mi esposo, a él no le gusta nada en las redes sociales. Ni siquiera tiene Facebook, ni tiene Instagram. No tiene nada. Y a veces la gente me dice, oye, que tu esposo, ¿por qué nunca sale? Te avergüenzas de él. Ay, que te estás divorciando. Me he divorciado 20 veces. Porque no lo pongo en las redes. Y es que es así. O sea, yo no le puedo obligar. A él sí no lo puedo obligar. Porque te lo juro que él sí saltea con la cara ficha a buscar. A veces le hago trampa y chanchullo y lo saco a fuerza. Cuando, ya saben, no puede editar la foto. Cuando ya las revistas ya te tienen hasta la madre que ya estás divorciada, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero sí. Oye, pero yo quiero volver al tema ese porque uno dice, ay, sí, que el matrimonio es perfecto y esto. En esta cuarentena muchos mostraron los colores verdaderos, ¿eh? O sea, de repente ya convivir con tu pareja todo el santo día estuvo cañón, ¿no? Dímelo a mí, que estoy acostumbrado a viajar tanto, Carla. Tú sabes que ando de gira. Se canceló la gira México y la gira Estados Unidos. La gira de Juntos pero no Revueltos ya estaba a punto de iniciar. Empezó en marzo en Guadalajara. Fue mi última conferencia. Marzo 14 fue la última. Y de marzo 14 a la fecha no ha habido salidas. No me he trepado un solo avión. No he todo el santo día con la misma. Digo, entenda. Y con la misma y ella con el mismo. Oye, entendamos que no es fácil. Y más cuando uno viaja tanto, Carla. Porque cuando uno viaja mucho, pues todavía ya sabe que el marido se le va el lunes y regresa el jueves. O se va el miércoles y llega el sábado. Porque viajo cuatro días por semana toda mi vida. Y de repente voy a Miami, tú sabes, voy a Despierta y de repente ando a Los Ángeles. Y de repente me voy a Nueva York o ando en Sudamérica. Gracias a Dios que tengo trabajo. Pero tener al muñeco diario, oye, pues por más muñeco que sea y no estás acostumbrado a tenerlo. Tú sabes que en esta cuarentena aumentaron, van a aumentar los divorcios un 30%. Y me duele decirlo. No me puedo reír de eso. Mira la cara que hiciste tú porque no podemos reírnos de eso. Nos duele, amigos míos, ya me dijeron. Yo estoy esperando a que ya nos reintegremos para separarme. Ya se han hablado de divorcio, ya se está hablando de separación. Pero yo quisiera pedirle a toda la gente que nos está viendo, porque hay gente que te sigue y te quiere mucho, Carla, y que están mis seguidores también aquí. Que por favor, tres cosas decidan antes de dar ese paso. Uno, no tomes decisiones en el momento enojado. No, espérate a que baje la marea. Espérate a que baje la lluvia. Espérate a que baje el viento. Ahorita no es momento de tomar ese tipo de decisiones. Porque ni él, ni ella o él está para eso, ni tú tampoco. Dos, ¿qué fue lo que un día hizo que te enamoraras de ella o de él? Te voy a pedir que ahora más que nunca lo escribas. Yo me enamoré de ti por esto, por esto, por esto. Y tres, ¿qué ha hecho ella o él para haber mantenido la relación por tanto tiempo? Esas tres cosas, tenlas presentes. Antes de tomar la decisión de ya estoy hasta la madre. Por favor, háganlo, porque les aseguro que eso cambia completamente las decisiones que puedes tomar. Oye, de hecho, estaba viendo aquí mensajes que me están llegando. Me puso una persona y ya estoy hasta la madre, literal. Me puso ya estoy hasta la madre. Ya no aguanto. Otra me acaba de decir, ya no sé si salvo mi matrimonio. Está cañón, está cañón. Por eso diseñé el seminario gratuito. Por cierto, se pueden inscribir. Ahorita es gratis. Un curso gratuito que empieza la próxima semana que se llama Ya supéralo, sanando tus emociones. Son tres módulos gratuitos. Si alguien se quiere inscribir, entre a mi Instagram o vaya a tallerenline.com y di quiero el taller gratuito. Y luego viene el seminario sanando mis emociones, sanando mis heridas. Que ese ya viene después. Lo hice, ¿sabes por qué, Carla? Porque hay personas que ahorita sacaron su peor versión. Pero no los estoy juzgando, ni los quiero criticar. Porque cuando estamos solos, nos acordamos de cosas. Porque cuando estamos recluidos en casa, se afloran las emociones. Dime si no, Carla, que has andado más chibi estos días. Andamos más sensibles. Andamos a veces de mírame y no me tocas. A veces oyes una canción y lloras. A veces y dices, pero ¿por qué si? Gracias a Dios muchos todavía tenemos algo de trabajo. Vivimos de los ahorros. Y andas tan sensible, es precisamente por eso. Porque ahorita la gente anda muy sensible. Le suplico a todos que recordemos que esto ya va a pasar. Que entiendo que el pico de contagios está elevado todavía en Estados Unidos y México y en todo el mundo. Pero esto va a terminar y va a pasar pronto. Y vamos a reintegrarnos y nos vamos a volver a abrazar. Y vamos a volver a ser los mismos o mejores que antes. Yo me propuse algo, Carla, ser mejor que antes. No ser el mismo de antes. Yo cuando vuelva a la normalidad, deseo que sea normalidad. Yo quiero volver convertido en una mejor versión. Que me sirva de algo todo lo que hemos vivido estos cuatro meses. No, yo creo que eso es lo que buscamos todos. César, fíjate que el otro día yo hablaba con alguien. Porque la mayoría si le preguntas, dice, hijo, este es el peor año ya que se acabe. Porque si así empezamos, ¿cómo vamos a terminar? Y la verdad es que quizás te hacía el mejor año de nuestra vida. Porque nos aventaron, o sea, lecciones y lecciones y lecciones. Y como dices tú, ya no es volver a lo mismo. Hay que volver a algo mejor. Y para volver a algo mejor, uno tiene que aportar lo mejor de uno mismo. Desde la casa. Desde la casa. Desde la casa. Querer que el mundo sea mejor. Si yo no soy la mejor mujer, mejor esposa, mejor mamá, mejor empleada. ¿No? Fíjate, ojalá. Y cuando empezamos a trabajar, porque muchos ya van a empezar a trabajar en estos días. Ya en Estados Unidos. Acabo de ver hoy en la mañana en el noticiero de Univisión las playas atiborradas ahorita. Hasta la madre, de veras. Si faltaban contagiarse, ahí les va a todos. Los que faltaron, órale. Ahí les va. Todos querían sacar la tanga. La tenían guardada. Que se morían por sacar la tanga y asolearse. Si supiéramos lo malo que es el sol, bueno, yo, porque yo no, el sol no, no es algo que me agrade. Ponerme como lagartija, no. Sí me asoleo, pero lo normal, lo que es. Y con filtro. Pero ser la misma persona no se vale. No se vale. Porque lo que vivimos fue una lección de vida tremenda. Terrible para muchos que perdieron su trabajo. Espantosa para quienes perdieron a un ser querido. Dolorosa para quienes no tenemos el trabajo que tenía antes. Si yo pusiera en dinero lo que perdí, pues empiezo a hablar como pérdida. Pero yo lo cambié como tú, Carla. Como ganancia. Yo nunca había convivido tanto con mis hijos como ahora. Ni con Alma, mi esposa como ahora. Ni con mis compañeros de trabajo, aunque fue home office. Estuvimos trabajando en la producción. El programa de radio, por el placer de vivir, se transmite en 113 estaciones. Antes de la pandemia era 96. Subimos a 113 estaciones de radio en Univisión y estaciones afiliadas. Nunca había hecho tantos enlaces para Despierta ni para Primer Impacto. O sea, yo le busco el lado bueno. Ahorita hay gente que anda con una lupa imaginaria buscando lo malo. No, porque perdí. No, porque esto. No. Yo traigo una lupa imaginaria para buscar lo bueno. Para ver qué sí me dejó. Para ver, es cierto lo que decían nuestros padres. El dinero va y viene. Y va a volver. Y los dólares van a volver. Y va a volver el peso. Y va a volver. Pero lo que no vuelve son los recuerdos que estés dejando ahorita. Porque esto se convierte en anécdota, Carla. Cuando pasen los años, sus hijas van a decir. ¿Y te acuerdas, mami? En la pandemia. Y va a decir tu marido, Carla. ¿Y te acuerdas? ¿Eso fue antes o después de la pandemia? El mundo acaba de cambiar. Antes a después de para la generación de ahora. Porque antes era antes de la peste, después de la peste. Ahora es antes del COVID, después del COVID. Pero que si todavía tienes tiempo de mejorar la imagen que has dejado con tus hijos. Que vean a un papá fuerte. A una mamá valiente. Que sí lloró. Que sí se desesperó. Que sí hubo un día en que nos abrazó y dijo. Ya estoy harta, mi hijita. Se vale, mamá. No quiero ser la super mamá. Porque se sufre mucho. Yo sufrí mucho por querer ser super papá. Se sufre. No. Soy un ser humano que siente. Que le cala. Pero que también soy muy bueno para actuar. Si actúo con la gente de afuera, tengo que actuar con mis hijos. Porque afuera. ¿Cómo estás, Carla? Muy bien. Y peleada con aquel. Y cómo. Pues ni modo de decir. Mal. Estoy peleada con aquel. ¿Qué le importa? A todo el mundo le decimos que estamos muy bien. Es momento de que los hijos nos vean fuertes ahorita. En esta situación. Y te voy a decir una cosa. Yo también llevo un momento en que yo le dije a mi esposo. Ya estoy harta. O sea, sí es como. Ya estoy harta. Está encerrada. Ya estoy harta. Pero luego te pones a pensar, César. Y como dices. O sea, empiezas a contar tus remisiones. ¿Yo de qué me quejo? Sí, bendito Dios. Tengo trabajo. Tengo una casa. Tengo salud. Y Dios me está regalando el momento más hermoso de compartir con mis hijas. O sea, y ahí es cuando uno tiene que hacer ese switch. Porque nos pasa siempre, ¿eh? Cuando vemos un problema, se nos viene a venir y es. ¡Ah, no! Y empiezas a ver siempre lo malo. Sí, sí. Y cambiarle. Y decir, a ver, espérate. Quizás este es un regalo de Dios para sacar algo que yo no sabía que tenía de mí, ¿eh? Y he sacado, me volví la mejor bartender. Imagínate, me metí a ver. Oye, estoy viendo atrás de ti. Apuro prepararme para calmar la ciudad, hijo. Claro, yo me volví un muy buen cocinero durante esta temporada, Carla. A mí el huevo se me quemaba, el agua se me quemaba también. Ahora vieras que ya me sale la sopa de arroz. Antes no. Ya me he vuelto un poquito. Yo creo que ahora me volví más paciente, más prudente. Yo no meditaba, Carla. Ahora medito. En las mañanas, lo primero que hago, me levanto, me salgo a la terraza y me pongo a meditar. 10 minutos, me concentro en la respiración. ¿Por qué es tan fácil meditar? Empiezo contando. Yo hago la meditación contando para no, porque mi mente tiende a papalotear mucho. Entonces empecé a meditar. Estoy orando más. Antes no oraba tanto como ahora. Ahora hago mi conexión con Dios o con quien tú quieras. Espíritu, divinidad, universo, madre tierra, como le quieras decir. Estoy empezando a hacer cosas que antes o no valoraba o no me importaban. Porque no tenía tiempo. Yo siempre andaba corriendo. Siempre me levantaba corriendo porque tenía que ir al aeropuerto. Y siempre llegaba corriendo a quitar maleta y a hacer maleta. Siempre, siempre, siempre. Y llegar a un hotel y luego a otro hotel. Vivo en hoteles. Pues vivo ahora en mi casa. No había disfrutado mi casa como ahora, ni mi familia como ahora. Y si eso hacemos todos ahorita, te prometo que ya la pandemia dejó saldo a favor y no tanto saldo en contra. No, sí. La verdad que yo creo que llegó en un momento preciso, ¿no? De que la sociedad necesitaba un estrujón. El planeta necesitaba un estrujón porque nos lo estábamos echando. Nos lo estábamos acabando. Y como familias, como núcleo de la sociedad, necesitábamos un estrujón. Porque la verdad, nos estábamos volviendo consumistas. Estábamos dándole la importancia a lo que no era. Mira cómo. Y te lo dice, a mí me encanta la moda, me encanta el shopping, me encanta viajar, me encanta comer rico, me encanta el vinito. Pero esto nos vino a demostrar, ya no puedes viajar, ya no puedes ir a compras, ya el dinero ya no vale de nada. Todos somos, estamos iguales, no podemos viajar, nos vamos a explicar en la casa. Y cómo hemos disfrutado de las cosas más sencillas de la vida. Oye, César, yo hasta la lotería hice como 10 rompecabezas, me rompí la cabeza. Y de verdad que sí, yo digo que este momento llegó cuando tenía que llegar. Y volviendo al tema de las parejas, yo no quiero irme porque yo sé que hay muchas parejas que nos están viendo ahí y también hay muchos solteros. Tengo un amigo soltero y el pobre le tocó en plena pandemia. Pues, ¿cómo va a ser cuchis cuchis si dicen que no se pueden acercar? ¿Qué consejo les das para sobrellevar esta relación y para los solteros? Porque pobrecitos, es que está cañón. ¿Ahora cómo van a encontrar pareja? Mira, primero me dirijo a los que tienen pareja y han tenido momentos buenos y no tan buenos. Tiempo a solas, dale su espacio. Así la casa o el departamento sea muy pequeño. Si estamos en el mismo cuarto porque es un departamento pequeño, déjala ella ya. Y tú vente acá, tú agarra un libro, tú ponte audífonos a ver la tele si ella no quiere ver. O sea, te estoy respetando tu espacio. Porque ahorita muchas, sobre todo mujeres. Entonces, ¿no me quieres, Chuy? Porque un día no me pelas, ahí estás todo el santo día viendo la tele. Dale su espacio. Dale ese momento para ella o para él porque lo necesita. Porque a veces se empalaga, nos empalagamos los dos. Dos, déjalo que hable. ¿Lo ves que empieza a hablar? Chitón, ¿la ves que empieza a hablar? Las mujeres expresan más hablando. Las mujeres sueltan estrés más hablando que nosotros. No estamos constituidos fisiológicamente igual. Los hombres cuando estamos estresados o preocupados nos metemos a la cueva y nos callamos la boca. Y nos estamos serios. No hablamos tanto. La mujer cuando está estresada habla y 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 habla. Y entonces fui al centro comercial, como siempre, las filas. Ya nos siguen separados como siempre. Ay, ya, adivina quién me encontré. Ni te vas a imaginar a quién me encontré. Ah, pero cuando iba entrando me dice la entrada. Oiga, póngase bien el tapabocas. Oiga, si lo tengo hasta los ojos ya ni veo nada. Y entonces me pongo a pelear con esa mujer. Y le digo, oiga, señora, a mí no me hable así para empezar. Usted está muy alterada. ¿A quién te encontraste, Lucha? Porque dijiste, adivina quién me encontré. O sea, habla de una cosa, está aventando su estrés, está aventando la tensión. Esa es la forma en la que la mujer lo hace. Los hombres no, señoras. Nosotros nos callamos el hocico. No hablamos. Estamos callados. Estamos pensativos. Nos ponemos de repente a ver el celular así como que no vemos nada. Y luego vemos la tele y como que no estamos en la tele. No, no está pensando en otra, Rosalba. No, una Rosalba que te sigue, que puso ahorita algo ahí de que mi marido anda pensando en otra. No, a veces está distraído, está ido. No tenemos esa capacidad a veces. Yo recomiendo que le digas te amo, que le digas te quiero, que le digas. Entonces, pues la pandemia trajo muchas cosas, pero nos conocimos más. Y yo sí, en estos días, te enseñé mi peor versión. Te pido perdón. Te pido perdón por desesperarme. Pero quiero que sepas que significas mucho en mi vida. Eso díselo a la persona que vive contigo y te juro que le hiciste su año. Díselo. Porque es que ya sabe que la quiero. No, papito. Vaya y dígaselo. Dígaselo. Ahora, a los solteros, a los que cada quien vive en una ciudad, en otra, fue algo desesperante. Unos hicieron sus mañitas, de alguna manera, en videollamada. Pues digo, seamos sinceros. Carla, tú llevaste relación a distancia, pero bueno. Hay gente... Pero yo sí me hizo. Pero tú no, tú no, ya sé. Yo me aguanté. Ya sé. Me encantas, me encantas, Carla. Bueno, pero hay unos que posicieron sus llamadas así más candentes. Otra forma es escribirle, darle mensajes para que se avive la llama. Mira, te juro que los que tienen relación a distancia en esta pandemia tienen más posibilidad de estar más unidos que antes. Porque cuando se vean, se van a valorar tanto. Van a agradecer tanto. Siempre y cuando haya madurez en ambas partes. Pero si hay celos en una de las partes, ya se los cargó el payaso. Porque los celos es el cáncer terrible en un noviazgo. Eso da la madre una relación. Me acordé de una frase que dice, el celoso sufre más por lo que se imagina que por lo que ve. Mira, pues, por favor. Yo a los solteros les digo, escríbanle un mensaje diario, un buenos días. Ya falta menos. Mi amor, ya cuento los días para verte. A los que no salen ni en rifa, les digo, claro que esta pandemia... Como esta muñeca. Pues, mi reina, papito, ya sé que no tienes ni perro que se te acerque. Todavía, como en las reuniones que llegas, no sé si te ha pasado que llegas a una reunión y está el perro cachondo, que se monte en la pierna. ¿Te ha pasado, Carlos? El mío, mi chompiras es bien cachondo. No, qué pena. Bueno, eso, el chompiras, pues sí, hasta el nombre tiene de cachondo. Bueno, a mí me ha pasado que llega el perro y se me monta en la pierna. Y yo, bueno, yo antes de día, ay, me quitaba y me apenaba en la reunión. Ahora digo, mira, tiene buen gusto también el perro. Observa, observen. Tiene buen gusto el perro. O sea, búscale el lado positivo a esto. Yo le digo a todos los solteros que en esta temporada se la vieron negras, por lo mismo, que te sirva para ver, primero, por qué no, si estás en busca de... Porque hay solteros por convicción. Hay solteras por convicción. Cada día hay más mujeres que dicen, yo soy felizmente soltera. ¿Y andas buscando a alguien? No. Si aparece, evalúo. Si no, me vale madre, porque la mujer se ha vuelto muy autosuficiente. Y entre más, sí, qué bueno, y entre más pasa el tiempo, Carla, la mujer soltera, entre más años tiene, más exigente se hace. Ya no la conformas cualquier pedorro que llegue ahí a moverle, a hablarle al oído y decir, no, 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 a jugar a fumar. No, ya checa, checa quién eres, en qué trabajas, qué jabón te está patrocina, a ver cuánto gana más o menos, a ver qué coche trae. O sea, ya no es que sean interesadas, es trabajo mucho, valgo mucho, para agarrar un parangana, no, mejor se compra un juguetito y se entretiene con eso. Oye, porque hay re buenos juguetes hoy en día. Oye, pues, en serio, si hay muchos, a ver, ¿recomienda alguno? Mira, te voy a decir, no, es que, y me va a regañar Alan Tucker, no le puedo decir. Dilo, ándale, al cabo Alan es de confianza y dile que lo queremos mucho, que hablamos de él. Es que has de cuenta que un día nos fuimos de trabajo a Nueva York. Y se metieron a sex shop. Sí, con las parejas, ¿no? Es que íbamos de trabajo a Nueva York y dijimos, ¿sabes qué? Pues que ahí el fin de semana vamos a llevarnos a nuestras paracas. Él se llevó a su esposa, yo me llevé al mío. Y pues en un ratito ahí nos fuimos a cenar, padrísimo, nos pusimos medio happy, ya sabes, después del vinito. Y de repente, pues, ¿qué hacemos? Seguimos caminando y no sé. Se nos atravesó una de estas tiendas. ¡Qué raro! ¡Qué raro! Apareció de repente. El Thatcher los fue guiando, el Thatcher se los fue guiando, lo estoy seguro, lo conozco. César, ¿no sabes? Te juro, yo me quedé sorprendida de la cantidad de cosas extrañas que vi ahí. O sea, qué Fifty Shades of Green y qué nada, ¿eh? Te lo juro. Yo dije, ¿qué es esto? Era una película. Había como un toro mecánico. Con entretenimiento incluido, no me digas. Te lo juro. No, no, no. Y nos recibe una muchacha con un letrerito aquí, que soy expenta, pregúnteme lo que quieras. Y nos empieza a dar una clase sexual. No, 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 que te juro que yo me sentía mi abuelita. Me dijo unas cosas que... Y me preguntó, ¿habías hecho esto? Y yo, no, 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 no. Me empezó a sacar una cantidad de juguetes. Yo no pensé que eso existiera, te lo juro. Y cuando te imaginas que existe tanto, pero sé que varias personas que están viendo esto, pues tienen sus juguetitos y los usan de vez en cuando y se entretienen. Pues digo, andar con la mente tan cerrada en pleno siglo XXI, yo creo que sería una tontería. Yo creo que la sexualidad llega hasta donde la persona, sin hacer daño a los demás, obviamente, sin dañar. Mira, nada más hablamos de sexualidad y me empezaron mis ninfas a chiflar hoy. Tengo dos ninfas hoy. Están haciéndole así, golosas. Controlen su hormona. Golosas como chompiras. Chompiras, así es como chompiras, el perro de Carla. Golosas. Sí, son bien cachondas también. Yo creo que la vida, cada quien tiene derecho a vivir su vida como le place, como le nace, siempre y cuando no dañes a los demás. Yo siempre agrego eso, siempre y cuando haya mutuo acuerdo, siempre y cuando estés tú de acuerdo y te sientas bien contigo mismo. Digo, si te sientes bien contigo mismo, bueno, pues ha sido el consuelo de muchas damas y caballeros, pues ya sabes qué, ¿verdad? En esa temporada tan difícil. Y dices, hay personas que dicen, es que yo sufro mucho, me siento muy solo. Ahorita se siente solo el que quiere. Y lo voy a aclarar porque habiendo tantos libros, y tengo que anunciar el mío, habiendo tantas, tantas series, en el celular puedes ver una serie, un documental, habiendo tanto entretenimiento que antes nuestros padres no tuvieron, ando aburrido. Ay, no chingues. Yo sí cuando alguien me dice, ando aburrido. Ay, no friegues, no, no friegues, no friegues. Se aburre el que quiere. Es que estoy muy sola, porque ahorita te puedes sentir sola probablemente porque no podemos abrazar. Los que somos abrazadores como tú y yo, Carla, que somos gente abrazadora, que por cierto lo vi creo que en Despierta, que se empezaron a abrazar con unas... Vi un reportaje de gente que se abrazaba con plástico. Fue en Despierta, ¿verdad? Este, digo, lo hizo creo que Carritos Calderón y tú, pero es que son... Raúl y Francisca se abrazaron así con un plástico. Con plástico, porque somos abrazadores por naturaleza. Abrace a su familia, a los que vive con usted, abrace a Chompiras, aunque de repente se altere. Ahora, no, ya vendrá el momento en el que nos vamos a poder abrazar todos, ya vendrá el momento en el que nos vamos a decir te amo, te quiero, te extrañé, pero sobre todo ahora, Carla, es momento de hacer planes a largo plazo. Hoy, hoy le pido a todos que antes de que termine la transmisión digas, en diciembre esto, en septiembre esto, el próximo año esto, voy a hacer esto, porque he aprendido que la gente que vive más tiempo como mi papá, vivió 87 años, era porque siempre estaba planeando cosas, Carla. Su papá siempre decía, el próximo año voy a Real de 14 San Luis Potosí, el otro año voy a Los Ángeles, el próximo año, papá, ya estás grande, cállese la boca, decía. Su papá va a ir. Y iba, iba mi papá. O sea, siempre, siempre los sueños y las cosas pendientes por hacer hacen que se mantenga la ilusión por vivir. Me encanta. Y qué manera de cerrar, mi César, qué manera de cerrar. De verdad que no puedo dejar de agradecerte en el alma, que seas mi padrino de esta aventura. Yo pensé que este espacio era para generar energía positiva, para reírnos, para desconectarnos, pero también para que se nos quedara algo en el corazón. Y tú tienes esa magia, te agradezco en el alma. Están pidiendo que, ¿dónde compran tus libros? Así que, díganos. Muchas gracias. En Amazon, están ahorita en todas las plataformas. Este es el nuevo, ya supéralo, te adaptas, te amargas o te vas. Este lo escribí desde mi dolor, desde mi corazón. A la chingada, órale, a chingar a su madre. Y frases matonas. ¿Puedo decir una frase matona, Carla, antes de que nos despidamos? Ahí te va. Pero esa, ¿matona, matona o más o menos matona? Matonzota. Oye, tú tienes más de nueve libros. Tienes nueve libros, mi gente. Nueve libros, sí. Nueve libros y audiolibros. También para la gente que no le gusta leer, pídanlos en Amazon o pídanlos en cualquier. Pongan libros, esas lo salen y aparecen todas las plataformas digitales donde lo pueden descargar. Ahí les va. Te amé y no me valoraste. Te dejé y regresaste. Te perdoné y no cambiaste. Por eso ahora te pido que circules porque nunca maduraste. Órale, a chingar a su madre. Vámonos, pa' fuera. Oye, hay tanta gente que agarra cada araña panteonera tan bruta y tan buenota tuya agarrando cada araña o tan galán y agarras cada. Ay, mi amor, me quieres y no sé, lo tengo que pensar. Cuando alguien te pide tiempo o espacio en una relación, una de dos, o lo atosigas o tu amor no es para su espacio. ¡Chingar a su madre! Eso, a mí me mandaron a la porra, César. ¡A mí también! ¿Hace cuánto a ti? ¿Hace cuánto? No, cuando era novia me mandaron a la porra y se siente bien. A mí la Lupe. A mí la Lupe me mandó. Nos quedamos hasta que se acabe el vino. Sí, ándale, ya acabo. ¿Cuántos minutos quedan? Que se desconecta. ¿Cuántos no alcanzo a ver? ¿Ahora? ¿Esto se desconecta? ¿Se desconecta a la hora? Claro, a la hora se desconecta. Vamos a brindar primero tú y yo, brindemos. Vamos a brindar por toda la gente que está conectada, pidiéndole a Dios que tengan salud, que tengan amor en su vida, que no les falte cariño, que no les falte asombro. Carla, porque el día que perdemos la capacidad de asombro, ya nos cargó la fregada. Siempre asómbrate, que agarres un cojín como este del verbo que quieras cojín, pero que lo agarres y lo acaricies y sientas rico. Que veas esa flor, esa flor tan linda que tiene mi esposa ahí atrás, que me sigue asombrando. Que agarres la copa de vino y veas la textura y veas cómo se pone, cómo queda marcado. Ya sabes, los que nos gusta el vino ya sabemos que se llaman mangas o le llaman piernas, eso. El probarlo, el olerlo, el agarrar la portada de un libro, el olor al libro. ¡Ay, esto es riquísimo! A mí me gusta oler libros, viejo. ¿Te gusta? A mí me gusta oler todo. Libros, dígate, me gusta oler libros, no oler viejos. Porque luego le dije yo que me gustaba oler viejos, no, me gusta oler libros. Y oye, y aparte algo que tengo que decir de Carla, siempre huele rico. Yo como soy muy oledor, oye, siempre huele rico Carla, te saludo y pasa Carla y siempre huele rico. Yo no sé qué perfume usas, pero el día que lo digas, que pague, que patrocine, o lo vas a decir para que, pero el día que digas la marca, siempre hueles rico. Y te digo porque yo huelo mucho y a mí también me gusta que me digan que huelo rico, porque no hay nada más agradable que se te acerque alguien, no que trae el bote encima, no, que sienta su esencia con su aroma. ¿Qué perfume usas? Dilo, ándale. Y te lo juro, no me vas a creer, de verdad, gracias por ese pido, mucha gente me dice eso, qué perfume usas, qué rico huele, no sé ni cómo se llama, yo lo compraba en una tienda en Nueva York, Dios quiera y no la hayan cerrado, porque con todo este rollo, ya ves que muchas, lamentablemente muchos negocios cerraron, y lo compro cada vez que voy, ya se me está acabando, por eso. Ahorita no te lo pongas. No, hombre, ya lo estoy pagando en vacaciones especiales, antes me ponía por si me besa, por si me abraza. Y ahorita no, hombre, ya con la pijama aguada, pues qué chingados nos vamos a poner. ¿Ya qué te va a pasar el pobre hombre? No, ya, los viernes les tengo que dar, porque el pobrecito ya, ya. Pobrecito, inocente, inocente criatura. Las excusas de las mujeres. Me duele la cabeza, es que ando muy cansada. Pues que traigo la visita de Andrés, de repente el cariño dice, oye, pues cuánto te dura, tres semanas. Oye, pues ya llevas un mes y medio con la visita. Es que traigo como que falla hormonal. Hoy me anda bajando cada tercer día. Y la excusa de nosotros los hombres, ¿cuál es? Mi amor, estoy bien cansado, es que tengo mucho sueño, ya me quiero dormir. Ay, no, mira, te amo, pero me quiero dormir. Ay, chiquita, te quiero mucho. Y ya, duerme, duerme. Oye, ¿tú sí pones excusas? ¿Tú sí pones excusas? A veces sí, digo. Aquel que diga que no ha puesto excusas, ay, no, joda. Digo, no creas que aquella cosa siempre está. Hay veces que anda uno muy cansado, y más si andas cansado agregado al estrés. Oye, esta plática, yo nunca había hecho una plática tan cachonda. De veras que es la primera vez. Pónteme más, nadie. Nunca, yo soy bien tímido. Hago mis Instagram con aquella propiedad, nada más contigo. No sé qué me pasó. No sé qué me sucedió. Te dije que esta era un happy hour, que era todo relajado, que íbamos a dejar. Y nosotros, déjame decirles, yo le escribo a César ayer, le digo, oye, César, mira, me gustaría hablar de estos temas, ¿cómo ves? Y ahí platicamos. Y no hablamos de nada de lo que planeamos. No, nada, nada. No, estaba leyendo ahorita todo lo que me escribiste y lo que hablamos. Y no hemos hablado de nada, de nada. Nos fuimos por otro. Hablamos de objetos sexuales, de sex shop. Hablamos de la tanga, hablamos de la pijama matapaciones. Hemos hablado de todo, menos de lo que íbamos a hablar. Pero para mí ha sido un gusto tremendo platicar contigo, Carla. Que no sea la... Soy padrino de tu nuevo segmento, los jueves. Todos los jueves no se la pierdan a esta hora. Bueno, depende de dónde me estén viendo. Porque en Los Ángeles es una hora. En Miami ahorita son las ocho y cuarto para las nueve de la noche. Sí, ¿verdad? Sí, cuarto para las nueve en Miami. Aquí en México son cuarto para las... Cuarto para las ocho aquí. Ah, son cuarto para las ocho ustedes. Para mí cuarto a las siete. En Los Ángeles son cuarto para las seis. Las cinco de la tarde. Bueno, en la hora... En esta hora ya saben que Carla siempre va a tener su espacio. Y yo te doy la patadita de la suerte en este momento. Mejor va a ser el beso de la suerte. Deseando que mucha gente se conecte. Es más, yo voy a estar siempre como espectador viendo tus entrevistas. Por ese carisma tan lindo y tan grande que tienes. Te quiero muchísimo. Y deseo todo corazón que Dios te siga colmando de esos dones maravillosos que siempre has puesto al servicio. Amén, 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 amén. Te quiero de verdad. Y lo sabes que te lo digo de corazón. Y a mis seguidores. Sigan a Carla Martínez TV. Síganla a todos los que les pedí que se conectaran. Síganla ahorita. Y el mío es arroba DR César Rosano. Les prometo siempre frases matonas. Les prometo... Ya tengo TikTok. ¡Ay, sí! Pues te tengo que ver en acción. Oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer una promesa. Este no va a ser la única vez. Yo quiero volver a tenerte en otra hora feliz. y hablar de otros temas. A ver qué se hace. Y nos echaremos otro link. Que te escriban tus fans qué temas quieren. Y nos echamos otro... Yo me tomé dos copas y me tomo siempre una. Y ahora llevo dos. Mario... Yo no me diré. ¿Por qué no se acaba? Porque me estaba sirviendo Mario mi asistente. Él calladito servía. Aquí lo tienes. Mira, él también. Ya anda. Y él no toma nada. Él le da por... Bueno. También le mandamos un vestido. Te voy a contar algo que le pasó a Mario una vez. No toma nunca. Mario mi asistente. Estábamos en Toluca. Y terminamos la conferencia. ¿Puedo contarlo, Mario? O no lo puedo contar. Cuéntalo, cuéntalo. Mario es un güerillo. Güero amarillo de Allende, Nuevo León. De esos güeros amarillos. Y de repente, como Menonita. Hace cuenta, ella es de Chihuahua. Así es Mario. Y de repente, pues que no tomo y no tomo. Y le dice el mesero, oiga, le traigo algo joven. Porque estábamos los dos cenando. Y dice, no, yo no tomo porque lo... Y le dije, no, no toma. Porque le da por besar al mesero. Pues no creas que el mesero le regaló una botella. Y yo, controlate, lujurioso. Y una botella le mandó el mesero. Oiga, pues aquí le dejamos al güerito la vez. Y yo... Y ya no vi a Mario en toda la noche. No, no se quedan. Eso ya lo agrego yo. Eso ya es parte del remate de la anécdota. Gracias, Carla. ¿Traía calzón de abuela o no? Pues no le he visto los calzones. Fíjate, lleva conmigo trabajando de 17 años. Nunca lo he visto en calzones. Y ni lo quiero ver. No sé si sea muy grotesco ver eso. Pero no, pero... Te quiero, Carla. Te quiero igual. Muchas gracias y síganme a mi querido César Lozano. Compren sus libros, son maravillosos. Me los he leído todos y por eso está aquí. Porque lo admiro, lo quiero y feliz. Oye, luego te bebo en otro Horacio. Salud por la vida y por todas las... Salud por todos los seguidores de Carla. Por mis seguidores y por toda la gente linda. Para que tengan salud. Que no les falte el amor en su vida. Y sobre todo tengan paz en su corazón. Que es lo más importante. Gracias, Carlita. Nos la acabamos. Muy bien. Ya, me falto yo. Échale. Ahí está. Ahora sí me la acabé. Los quiero. Te quiero. Besos a todos y nos vemos en el próximo. Te quiero, Carla. Happy hour. Hasta pronto. Bye. Hasta pronto.